Música Hola chicas que tal Bueno espero que estéis muy bien El vídeo que os traigo hoy venga acompañada de mi hermana Hola a todas, hola Ya en un vídeo como ya sabréis salió que estábamos en su piscina y demás, que si no abajo puedo dejar el vídeo para las que estéis, no es lo más bonito de verano pasado Y vamos a hacer el... Makeup Challenge Ese es el nombre, este que estábamos de moda Mrs. Makeup Challenge Bueno niña en inglés, que no me sale Muy nerviosa, que me voy a poner divina Y entonces mira, aquí hemos puesto este vaso para las dos, que son las partes que nos vamos a colocar y cada una, enseñaros, lo tenemos aquí pues de adóndonos vaso Y bueno, vamos a empezar porque este vaso es muy largo y en fin Venga, vamos a mover Amo el lío Amo el lío Delineado A ver, tenemos que coger uno de las que cae uno Monea, menea Menea Ahí, ahí Amo con... y labial iluminador Ajá Pues toma que toma que nos vamos Venga, vamos a ponerla divina Que ya mismo llega la feria de agosto de semana y me muestra estupenda Este Yo me voy a utilizar Este de la viola así rosa Porque era el que lo he cogido Y yo este de Kiko Que se llama Dazzling Highlighter De Kiko El tono 01 Y vamos al lío ¿Qué es delineado? Pero yo como vivía delineado ¿Ves? ¿Coger la brochita delineado? Es su, por Dios Ay, qué divina, por Dios Es su, espérate ¿Qué es lo que te va a ver? Uh Y yo me delineo Con un lab Eso no es EBN Pues yo con el, con el, con el de gordo Esto ahí sí me lo va a notar Ay, qué divina, ¿no ves? Pues me pega, tío Espérate Ay, sí, sí, me ilumino, me ilumino Yo creo que esto es buenísima cosa Espérate, espérate Que me quedas rabillo Es que esto, esto es... Así te ha tocado, ¿no? Ay, entonces no se lo vamos a tocar, ¿no? ¿Monísima? Por supuesto Faltaríamos Vamos, tío Venga, te toca Remene ahí Ojera Mi humedad Con... Iluminador Pues yo con sombra Ah, pues como tengo para elegir me voy a poner una cosa adecuada, ¿eh? No, una cosa muy fuerte No, no, no Una que se note Venga El iluminador Espérate Que la filia no te haga Ahí está ¿Cuál color vas a elegir? Lo tienes que enseñar A mover Uno que se note Venga Tengo mi paleta Que la abren No pasa nada Que no cunda el pánico De no sé cuántas sombras Multicolores Y me tengo que hacer Las bojeras Pues no pasa nada ¿De qué color me voy a poner yo otra ahí tan este año? Me los voy a poner Este Este es como el celeste, verde y verde Celeste ahí ¿Eh? Cuoco Estamos en el que más te guste Pues venga Vamos a coger celeste Pues para ver Estoy a empezar Estoy a empezar Espérate que voy a trazar A dos No me le voy a difuminar con verde Sí, ya difumina Que yo parezco un hicio Y esto no es nada Más divina había quedado todavía Tú veras Toma, 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 toma Y ahora difuminamos con el dedo A mí Se quedó buenísima Espérate que a mí me hace juego Oye, el paintball ese Podemos jugar Uy No me quedo bien El de esas Parecemos exactamente quedando un bestia Espérate Que difumine Perfecta Perfecta Adivina Amor mío Siguiente Que esto quedando maravilladita Pues suena Iluminación Hace las partes de las tres y demás Vamos a ver Porque no tenemos que iluminar nosotros Os parece la bombilla de que ella Toma, toma, toma Por favor que me salga una bolsa decentita Correcto Con base de maquillaje Pues mira Para ti Es que a mí me está tocando todo muy bien Más o menos Base de maquillaje Pues vamos a ir Pues ya está Venga Mi espejo es súper divino Correcto Ay, base de maquillaje Por aquí Oh, que pegote más allá Yo creí que me van a tocar con agua Espérate Que todavía no está todo el pan cocido Mira como la yo No No, esto te deja así Que se note Pues mira yo que veré eso más Es que es medio Espérate hija Que tengo yo aquí un pegote Que hoy que iluminada estoy Sí, sí, te lo dejas así Que se note Los contornos Eso Que me ilumine por todos lados Si no, esto no tiene sisa Of tu madre Que divino Como que dañe Tachan, tachan Pestaña Mi húmeda Venía, venía Tremendía, tremendía Ahora ya he cogido Colorete ¿Cómo voy a pintar las pestañas El colorete? Pues pestañas con 15 cejas Tío Pues con colorete Tu pedazo de brocha Y a las pestañas ¿Tú quieres? Tengo rizado por ahí Yo voy a utilizar este Make Revolution No sé qué tono Bueno, yo no he enseñado Mi corrector De maquillaje El de Deli Plus Maquillaje piel cera Eso Número 1 Este verano Yo me utilizo este Si yo pero me lo juntaré con Y mi kit de cejas Pues mire Para que no se nos vamos a engañar Yo tengo una ceja divina Y no tengo kit de cejas Entonces pues voy a poner Una cosa parecida De mi paleta de sombras ¿Eh? Venga Yo me lo he juntado con esto ¿No? Pues en todo el mundo Te lo he juntado Claro ¿Y qué es lo que me he quedado en cefe? Aquí en las pestañas ¿Las pestañas con esto? Jesús Está guay, ¿no? Nos la realizamos un poquito Para que queme más divina Vamos a ver de qué color Pues mira Pues mis cejas son más o menos Como en esto Hostia, mira ¿Las cejas o las pestañas? Ah, vale A ti que te he tocado De primer colorete Mira Mira, mira Que como se nota Bueno Tú verás también Se van por dos ojos Esto no hay quien te lo pinte Mira, las teníamos que averrizar un poquito Tú Sí Y que va O sea, no va a decirle Toma Es que no se nota Es que no puedo hacer otra cosa Se me va cayendo Pero da igual Estamos divina ¿Para qué nos vamos a ver? Jola Toma Hostia, me he metido todo el dedo en el ojo Tú te lo has tomado a peso Esto de poner Estamos preciosas Acércate la cámara Nos tenemos que acercar Con mi correcto Esto es mi coja Pues Amelie Esto te da las calor Tengo que tener Vamos Mejilla 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 con máscara de pestañas Kit de cejas Pues nada Tengo que lucar todos los dientes Porque ves tú Cómo me hago yo ahora Bueno Yo Hago en esta chiquita Esto, esto Córtame, córtame Y mis cejas Mis cejas Pues son No sigas, pero sigas Marrones Como que haces sin coger Este tono Aquí, ¿no? Este Pues yo mis cejas Son Mis mejillas Me las voy a poner Con máscara de pestañas Volumen 4 dimensiones De DT Plus Pues nada Vamos Pues vamos Mejilla Me voy a quitar la melena De la cara Porque Tía, mejilla Yo estoy mezclando Vuelo lente Toma, toma Que vaya bien Como Haga juego ¿Vale? Que vaya juego Mira, me ha quedado un poco seco el rime Bueno, está castadillo ¿No? Pero vaya Me voy a poco El de este peor no me ve El de este Toma Toma Ea Y ahora difumino Toma, toma Toma, toma 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 Parezco la gente De la serie de Warquindea Con los lamparones Aire mierda De una vez en un año Mira, si yo difumino Con esto me arranco el pellejo Yo ya había dejado de difuminar De ahí ya Es más bestia Ella se lo ha tomado Eso es todo Esto es de hecho No se lo puede No, ¿ve que quedó Darlene en las medillas? Hostia Eso es de coloretilla Ay, por favor Otra vez Le ronda los pelos De al abierto Vamos a rir Otra vez vamos a rir Cambia ya ¿Ve? Digo yo Como venga Cejas Oye, esto se mueve Sí, porque es un poco a cama Ya, ya Pero yo digo Cejas con colorete ¿Vas a hacer el maquillaje? ¿Puedo cálgarte para la cara? Porque yo me tengo que poner La ceja con colorete ¡Uff! Mi volumen es de cuatro dimensiones Niña El colorete Vamos a rir Y ahora La ceja Con el colorete Yo me lo voy a poner Colorete de D-plus 01 Es un color O digamos los que roza ¿No? Mirad, ya tiene la ceja pintada Y yo ven aquí A hacerle Promoción a Mercadona Pero no te pagan Ya lo sé Ya lo sé El trabajo este Es horroroso Ay Vale Ceja Pues bueno Vamos a poner una blusita divina Vamos a ponernos aquí La ceja bien En trocita Yo que de nuevo en pringa La de La ceja Ya, ya No, yo he cogido esta Es que es todo en uno Porque me estás sirviendo Para todo Porque que quieres que te diga Hombre Espérate Espérate Es que hija Pedazo de brocha Hombre Yo no hace ya Más o menos gorda Pero Es que es una cosa Que para mí Toma 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 ¿Ella que piensa Saliar en el Mercadona Así? Que creo que ibas a comprar ¿No? ¿Te voy a comprar Un Mercadona? No es que te creas A ver Que te la compro Todo el lunes Espérate Que ya voy Ya voy Perdón por la tardanza Toma Toma ¿Eh? A ver Es que por aquí Me da mal el lunes Y me veo más una silla Que la otra A ver A ver tú Está bien Está bien, ¿no? Sí Yo que no lo he dicho Pero no es un Yo utilizo la BB Cream Que es lo que yo utilizo ¿Qué es? Es lo que ya se pone Yo como soy tan divina Pero no me pongo nada Vamos, Lío Es el otro verde Se toca Nos quedan dos papelillos Labios Vamos Máscara de pestaña Y yo con correcto Oye, Lío ¿No es brillante? Pues nada Vamos a ver Miren Esa No es que no se vieron aquí Porque este es lo que hace Esto ya Se ha comentado ya, ¿eh? ¿Dónde está con esto? Aquí Y yo no tengo esto de labios Bueno, o sea Que no va a la otra niña ¿Qué? Entonces la recorteja Pues ya no ¿Qué coño, mira? Uy, perdón Con esto me estoy gordo Entonces no estoy mirando Se me va a guardar En esto ¿Y con qué haces En los labios? Sí ¿Y qué te toca? Con el sol Ah, bueno ¿Qué te toca? Niña, cierra la boca Que te va a llorar los dientes No, no sé Como estamos Oye, todas las calores Es que ha muño las calores De pronto Y lo tiene a todas Fata Mío, tiene un toque negro De haberme echado Pero ¿por qué no te lo aplico con él? Yo qué sé Porque yo qué sé Hace que parezco más profeccionado Eso de mí, tiene que que lo haga Dímelo a mí Esto, por favor Esto es buenísimo No, no sé Esto es para la de la familia Adán La tía está con la velera Nunca Lo único que es rubia Bueno Perfecto Por supuesto Es perfecta cuando sea Mis labios La tuya ya se quedan mamando Ay De verdad, eh Tengo un agador Y por último Es que cuando parca la calle Me da la gente Pero tú O sea, que me arreglo Estoy en el barcón, eh Venga, vámonos El rostro Uy, tío Me tiene que entender ¿Qué es lo que falta? Venga A mí que me quede El rostro con labial Con sombra Ajá, ajá Y en pegamento en el timbre Bueno, pues a mí me ha tocado la sombra Y pues yo me lo voy a difuminar Con el de ello Y a mí me ha tocado El labial En base de maquillaje Pero tú te lo difuminaste un poquito Claro Que estamos en verano Y no se me quede tanto Hombre, aunque de encargo Y yo cuando Y el pintalami no me decimarca Porque es de chino Entonces, pues Y yo come junto Uno de mi tono, ¿no? Eso, porque parece que no me gusta Uy, me la he echado en el corrector Es tu madre mía Pero es que me ha besado eso Niña, como esto después no me lo puedo quitar Poquito a poco, hija Así que se note Que llevo bases de maquillaje Nada, hija Quiero un poquito No, ve, huéleme, huéleme Escucha, me pinta el pelo Olé, bien, aparte de un casillo ¿Qué? 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 Parezco una guiri en Marbella Así, cerradita Toda, toda Mira, mi mamá Niña, ¿cómo tengo la base? Perfecta Hostia Esto parece que estás trabajando en una mina carbón El tiraco es perfecto Oh, mi hombre Como todas las cosas que yo hago Divina Espérate, ¿qué me ha faltado? Muy importante Aquí en la oreja Que después todo se queda blanco Y el maquillaje no... No, ahí parece un cuadro Con el marco ¿No? Yo es que voy divina Yo voy en Mercadona contigo ahora Espérate Que se me ha quedado un pelillo de pelas Bueno, ya está Yo creo que ya está La frente es lo que se me ha quemado más, ¿no? Esto se ha quemado entera Yo cargo unidad Ay, pues ya está Y bueno, chica Pues ya, que hemos quedado bellas Acércate a la cama ¿Qué haces de tu hija? ¿Qué está divina? Es que yo voy a ir en Mercadona con ella Es que no me lo ven todos, vete Soy divina Somos divina Corrígete Y bueno, chica Que espero que os haya gustado Es que si queréis que salgan más vídeos Vas a salir Claro Sí, bueno, venga, sí Pues ya sabéis Pues mira que yo verán Y me apunto todos los vídeos Vámonos Pues me lo dejé abajo en los comentarios Que ya, como ya habéis visto Encantada que salgan los vídeos Ella te ha gustado un vídeo En realidad los vídeos No hace falta que mi red termina Ella nos va a hacer cualquier internet por ahí Vámonos que nos vamos a hacer un vídeo Y nada, que esto Que en la cajita de información Voy a dejar todas mis redes sociales Y nada, chica Que esto Que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Un besito a todos Que tal Que te lo olvide el beso Adiós Todo listo, Diana Y así de bella quedó Aquí te divina Así no se maquilla cualquiera No Espérate a verte tú Pues enfócame tú, hija Mira las rubias Pestañeas, pestañeas A los mar y el monro Toma, toma, toma Mira que labio Mira que ojera Mira que delineado Mira que delineado Coño Ahí la tenéis En todo suplendor Delia para todos ustedes Bueno Lady Ro para todos ustedes Tira para acá Toma Y nada Que esto ha sido el vídeo Y que estamos guapísimas Estamos divinas Para el Mercadona nos vamos Pues venga Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós